Se viene la temporada de Tarucha y ya estamos preparando los equipos. Este va a ser el primer combo de la temporada de Tararira, mientras vamos cargando con Willy. Se trata de una caña, la Rainforest 2, dos tramos, 1,98, con la potencia justa para la pesca de Tarucha, 10,17 libras. Una caña ideal para este tipo de pescado. Tiene seis pasahilos más punteros, dos tramos, excelente clavada. Y lo acompaña un ring, Marina Sport, de 5 rulemanes. Mira cómo trabaja, me entusiasmo. Ya te le pico. Me freno ya, yo me entusiasmo. Bueno, pero ahora estamos en una publicidad. Bueno, el ring es el Marina Sport, 5 rulemanes, 190 metros, nylon del 30. Lo estamos cargando con multi. ¿Por qué con multi? Porque la promo va a ser la caña. Ah, observen el mango partido que tiene con corcho. Una caña sensacional, ideal. Una caña que tiene una belleza de la nueva generación de caña. O sea, tenemos la caña, la Rain Sport, 1,98, 10,17 libras, dos tramos. Con el ring, el Marina, 5 rulemanes, el Marina 500. Un ring ideal para este tipo de pesca de spinning. Lo acompaña el multifilamento que va de regalo. Lo voy a dejar. Y una línea doble T para pesca de calarira que va de regalo. Todo el conjunto, 11.000 pesitos. 11.000 pesos, todo el equipo. Y lo más importante es la oferta y el envío gratis a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima.